Con una atención especializada y el cuidado extremo de todo el personal médico, el hogar de ancianos, hermana Giral, inició la inmunización con la vacuna Abdala. Se sienten más seguros durante este proceso, en el que le asisten los profesionales que diariamente velan por su salud. Nos están dando vida, principalmente porque esta vacuna es para no enfermarnos y ayudarle a los demás también para que lo hagan igual que nosotros. Encantada la vida, una pica de mosquitos. Muchas medidas que han tomado con nosotros, tomando la presión, la temperatura. La realidad se resume al bienestar diario de los 141 longevos de la institución. Enfermeras, geriatras, psicólogos y un equipo capacitado de médicos dirigen la intervención en Cienfuegos. El hogar tiene un preámbulo de este proceso porque realmente en una primera etapa vacunó a los trabajadores, se capacitó al personal propio de la institución y hoy esta actividad la estamos asumiendo igualmente con el personal propio de la institución. Nosotros lo hemos dividido a poner 50 dosis en la mañana y 50 dosis en la tarde. Hoy debemos poner un total de 100 dosis y el resto lo vamos a poner en el día de mañana. El hogar pronosticó dos días para la vacunación, según el validismo de sus ancianos. De ocurrir una reacción adversa leve o grave, pues está en la sala con todos los cuidados para cualquier atención a pacientes con una reacción adversa, está el resto de medicamento completo, desde oxígeno, carro de paro, todos los insumos que lleva a la sala de recuperación para ante una reacción. La institución dedica su trabajo diario a mantener la calidad de vida de sus pacientes y este momento evidencia cuánto se hace en el país para garantizarles todos los cuidados en medio de un complejo contexto sanitario. Mayelin del Sol y Roxana Martínez, Notisur.